¿Qué tal mis amigos amantes del folclore? Llanero, les saluda Darwin León, el gavilán de Liseta. Y los invito a que escuchen este tema de Alcides Pérez, la caraqueña, con cariño para todos ustedes. Como no te gusta el campo, ni las aves ni las matas, hoy me dices que mañana te devuelves pa' Caracas. Yo sé que a ti te incomoda, hasta el bramar de las vacas y si la vas en el río, dices que el sol te maltrata. Cuando yo te enamoraba, te hablé clarito y sin trampa, te dije que era un llanero, que acababa yo y alpargata, y que tenía una finquita allá en Liseta y su pampa. Que en mi llanura se oye, solo arpa cuatro y maraca, que allá no se duerme en cama, sino en chinchorro y hamaca, que en invierno había zancudo y en verano garrapata. Porque así estamos criados los llaneros, cámara, y el que no le gusta el llano, no quiera Venezuela. Ale, Manuel Pacheco. Voy a vender unos mautes pa' que se lleve una plata, no quiero que llegue limpia cuando regrese a Caracas. Tienes que hablar con tu padre, cuéntale bien lo que pasa, dile que una caraqueña en el monte no se adapta. Yo no puedo comparar un corral con una plaza, el ruido de una miniteca con el burdoneo de un arpa, ni los caballos que tengo con los carros de tu taita. Lo que sí sé que es bonito, el canto de la guacharaca, cuando van amaneciendo, que dan una serenata, a toditos los llaneros con arpa, cuatro y maraca. ¡Wepa!